Y ahora sí vamos a presenciar la primera intervención de la danza que viene de San Judas, Tadeo, por allá de Cárdenas y les mando un saludo enorme por allá el amigo Eugene Chávez, muy contento y muy agradecido por aceptar la invitación y venirse hasta San Antonio, Ciudad del Maíz. San Antonio, Ciudad del Maíz San Antonio, Ciudad del Maíz San Antonio, Ciudad del Maíz Los tienen cautivados la muchacha de los pelos rosas, hasta video le están sacando por allá, se los van a llevar hasta su colección, hasta los ojos saltones les van a quedar, acá mi compañito que traía los lentes puestos hasta se los quitó para ver bien. Muchachos San Antonio, Ciudad del Maíz 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 Música Para que nos llegue el saludo Para Rosario de la Danza de Cárdenas Deporte de Jim Chávez Y el saludo para Wendy Para Leslie, para Devani De la Danza de Limonada De parte de Graciela Pesina Música Ahora sí muchachos Se me hace que esa de pelos rosas va a amanecer allá En San Juan del Meco ¡Muchachitos! 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 Salud para Don Pedro de Saldaña y Aurelia de Fuerte de Suti González Salud para Don Pedro de Saldaña y Aurelia de Fuerte de Suti González Salud para Don Pedro de Saldaña y Aurelia de Fuerte de Suti González ¡Muchachitos! Jajajaja ¡Ay, ay, ay! Música Mi compa dice que se lo avienten para acá Ahí le viene, ahí le viene, hijo ¡Ay, Barbarote! Lo van a dejar a dormir afuera ¡Ay, Barbarote! Vamos a mandarles saludos a la gente que nos mira por allá en Monterrey Para la familia Muñiz Sánchez, para la familia Barrón Muñiz A todos los Sánchez, por allá del Rincón Seco Y bendiciones para la danza De parte por acá De Mona Sánchez También nos llega un saludo para Ana Villanueva Para Germán Martínez Lara Para Guadalupe Martínez Y para toda la gente de aquí de San Antonio De parte de Dalila Martínez Villanueva Y queremos saludar también por acá a Mari Sánchez Maldonado de Rincón Seco Que radica por allá en la Unión Americana De parte de su hija Por ahí de la familia Maldonado ¡ emitida? Maldonado de Rincón Seco ¡Suscríbete! ¡Vámonos! Saludos para nuestra amiga Josefina Campos, que está acompañándonos en esta tarde. También para el bochil de Chiapas, de parte de Luis Ricardo. Bueno, por acá le vamos a mandar un saludo a Mariana Barrón y a José Sánchez, del Rincón Seco, de parte de su nieta favorita Noemí. ¿Te creeré Noemí? ¡Bueno! ¿Será cierto? ¡Vamos, canijo! ¡Ya ofrecieron una silla! ¡A la de pelos rosas! ¡Bueno! ¡Saludos! ¡Muy bonita danza! ¡Nos dice por allá Juliana! Muchachos y muchachas, de verdad. Bueno, ya nos vinieron a hacer reír un rato. A desestresarnos. Ahí, por allá está Donceles. Está muy risueño. Algo le dieron por allá a Donceles. Está muy risueño. Está muy risa. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno..o pues, siguen saliendo por acá los tamales, la gente que está por acá, en casita, acompañándonos. como van los tamalitos todavía quedan o ya se acabaron todavía hay vamos a ver no hombre tienen bastantes no le han hecho nada a esta olla venganse venganse muchachos venganse venganse los tamales venganse bueno por acá nos manda un saludo para las danzas de parte de Ofelia Salazar está conectada y mirando por acá las danzas que están participando en esta tarde ya tarde noche ya de fiesta está ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo muy especial por allá para Víctor Lara, de parte de toda su familia de aquí del rancho, acá también tenemos saludos para Jair Ontiveros, para la gente que está por allá en Misisipi, también le están mandando saludos desde aquí desde el rancho, ándele para Misisipi, ¿quién anda en Misisipi, doña? A ver, díganos, díganos, ¿quién anda por allá en Misisipi? A Ricardo Martínez, a Juan de Calderón, a Juan Alberto Torres Martínez, a Tony, a Cayo, a Misisipi y a Entejo, toda la familia que está por allá. Ándele. A Blanca Martínez, a Nerva, a Meti, a Alberto, toda la familia. Vámonos, ¿qué cree que Blanca Martínez sí estaba conectada hace ratito? Aquí estaba conectada mirando la transmisión. Sí, preparamos, a Juan de Calderón, a toda la familia también está por allá, estamos de Tampico, a todas las comunidades que van por allá. Ándele. Para todos, para todos, para todos, para todos, para todos. Claro que sí, miren, por acá hay un saludo para doña Norma. ¿Quién es doña Norma? A ver, díganos. Ah, doña Norma, pues le está mandando saludos, dice de parte del seminarista Miguel de Matehuala. Sí, de igual, muchas gracias. Igual para él, que Dios lo bendiga. Claro que sí, pues bueno, un saludo muy especial doña Norma y bueno, también para toda la gente de San Antonio. De parte del seminarista Miguel, que está por allá mirándonos desde Matehuala, desde por allá, está haciendo llegar esos saludos. Y por supuesto, pues desde aquí les mandamos, aguas, aguas, miren, miren, la viborilla. Córrale, córrela, písela, písela. Sí, es una viborita chiquita. Sí, ahí salió una viborita. No, hombre, esa no le hace nada. Ay, fíjala. Es más el susto que... Espérense que salga la grandota, eso sí, con eso sí que correr. Ay, fíjala. Ay, fíjala. Vámonos, bueno, por acá también nos llegan saludos para la abuela Vicenta. A ver dónde anda la abuela Vicenta. Ya la vieron, doña Vicenta. Por allá los nietos que están en Monterrey, le están mandando saludos. La gente que está por allá en Monterrey, desde por allá le están mandando saludos. A ver, doña Vicenta, ¿quién anda por allá en Monterrey que les mande saludos? Acuérdense. La abuela, la abuela, por esta Lara. Ah, ¿cómo se llama? Modesta. Modesta, ándele para Modesta hasta Monterrey. ¿Y quién? León. León, ándele para León, Lara también. Todas las nietas. Ándele para todas las nietas. Claro que sí. Mire. Vámonos, ya ves, le estaban pasando los de Mississippi y los de Kilgore. Mire, aquí está Blanca Martínez, dice saludos a mi tía Vicenta. Les digo que ella sí estaba conectada desde hace rato. Sí, desde hace rato estaba conectada y le estaba mandando saludos a toda la gente. Y ahorita ya está aquí de nuevo con nosotros, dice saludos a la tía Vicenta. Vámonos, después del susto que le sacó por ahí la viborilla. Oiga, y acá viene otra. Vámonos. Oiga, por aquí está el nido. ¿De dónde estarán saliendo? A ver, por allá están saliendo. Híjole, ya salió otra. Vámonos. Se me hace que nos vamos a ir antes de que salga la nana de estas culebras. Es la segunda que sale. No puede ser, hombre. Se me hace que nos vamos a ir antes de que salga la mera buena. Es la segunda. Hombre, no, no les digo. Bueno, ahí están los saludos, muchachos y muchachas. De parte de la abuelita Vicenta que acá anda acompañándonos. Ahora no corrió. Doña Vicenta no corrió. Esa sí las conoce. Híjole, bueno. Ahí están los saludos para todos ellos. A ver, ¿a quién se le pasó? A Galila Martínez y Jackie Martínez y Amanda Martínez. Vámonos. Se me enojan. Y si usted saluda, todo menos a nosotros. Ya ve, ya ve. No, ¿qué cree que pasa? A veces nos ponemos nerviosos y otra que se nos olvidan. Sí, aunque los tengamos aquí presentes, de repente se nos olvidan. Bueno, pues ahí están los saludos. Pero acá también nos llega un saludo para Norberta de parte de Reinaldo Calderón. A ver. Ah, por allá está de qué lado. Fueron de las que corrieron con la víbora. Allá está doña Norberta. Ahorita le vamos a hacer llegar ese saludo por allá de parte de Reinaldo Calderón. Allá está de qué lado. Bien entretenida, grabando también a la danza. Bueno, está bien emocionada ya con la danza. Como no le ha salido la víbora, por eso no. Se está riendo a nosotros que andamos acá corriendo. Ya están saliendo, quién sabe de dónde ya salieron dos. Por allá ha de estar la nana de esas víboras. Bueno, por acá nos siguen llegando saludos. Dice que doña Norma mate las víboras. Por acá dice Blanca Martínez. A ver, doña Norma. Usted la buena. Pues mientras sean de ese tamaño yo creo que sí. Pero ya más grandes. Se me hace que todos vamos a correr. Bueno, pues muchas gracias a toda la gente que hoy están acompañando a la Santa Cruz. Desde hoy festejando ya a la Santa Cruz. Mañana es su mero día, pero desde hoy iniciamos con estas festividades. Y por supuesto, por acá el saludo dice para el flaco de parte de Yuyin Chávez. ¿Dónde está el compa flaco? Allá anda el compa flaco hasta atrás. Compa flaco por acá le manda saludos al amigo Yuyin Chávez. andale, ahí está. Me extraña en la garganta. Ya ve que de repente hace frío y luego hace calor y luego el solazo que está a mediodía. andale. andale. hasta el kilgorito se van los saludos y por acá también nos llega un saludo para Edith Lara de parte de su sobrino Alfredo ahí está por acá está doña Edith anda buscando las víboras doña Edith ya ahora ya no va a estar a gusto nomás está checando para todos lados bueno por acá vamos a mandarle un saludo muy especial por acá a Raquel Sosa, Araceli Ortiz, Agabi Ortiz que se encuentran por allá en Norte Carolina de parte de Toña Sosa su hermana de la colonia Álvaro Obregón vámonos bueno ahí están los saludos hasta Norte Carolina por allá en las tierras tabaqueras estamos saludando a la familia Sosa la familia Ortiz de parte de su hermana Toñita Sosa de la Álvaro Obregón bueno toda la gente que nos acompaña por acá de aquí de San Antonio la gente que ya está por acá disfrutando de los tradicionales cueritos bueno buen provecho buen provecho las organizaciones que van llegando ánimo 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 César, ándale César, te van a dejar sin tamales. Yo sé lo que te digo. Bueno, vamos a mandarle saludos por acá a Diego Torres, también por acá a... Dice, porfisúñiga, saludos para el mentao zurdo del que tal, vámonos. Bueno, ahí esperen la transmisión el siguiente domingo por allá de Buenavista para toda esa gente que les gusta el béisbol, ahí para el zurdo del que tal, estaremos saludando el siguiente domingo. Vamos a mandarle saludos también por acá a Diego Torres, dice que toda la raza que va a jalar con los tamales. Para José Romero para el Beniquete, ¿dónde está el Beniquete? Se me hace que andayan los tamales mi compa Yuyín. Saludos para René Campos que se reporta desde Reynosa, Tamaulipas. Aún no trajeron rujas los de las danzas, mi amigo. Era lo que estábamos checando hace rato que nos faltan por ahí los viejos de la danza y por allá los toros y las mulas, todos esos. y pues bueno, miren nomás toda la gente que por acá nos está acompañando, las señoras grandes de aquí del rancho que andan por acá disfrutando de las danzas. Ahorita les vamos a mandar al muchacho ese que anda ahí bailando para que venga a hacerle reír un rato. Y pues bueno, a toda la gente que anda por acá ya en los tamalitos. Oigan, hay mucho tamal, hay mucho tamalito, toda la gente ya alcanzó de a uno, de a dos, pero si hay muchos tamalitos. Pues bueno, aprovechito, aprovechito, toda la gente que está por acá. Están bien ricos, yo les recomiendo los verdes. Y bueno, estos muchachos que venían bravos, estos los pasaron hasta acá, hasta la cocina. Estos los vieron más bravos para los tamales. Pero acá le mandan saludos al Beniteque. ¿Dónde está el Beniteque? De parte del Yuyo. Ándale, saludos. Ah, por acá nos llega un saludo para Priscila Torres, de parte de su papá. Ahorita vamos a checar quién es Priscila. Vámonos, aquí hay gente que está conectada de los beisboleros. Dice Benito Gómez que le va a los charros. Vámonos. Bueno, y una vez que se haga, que se haga, porque el siguiente domingo va a estar bueno. Bueno, mientras tanto, miren nomás estos pelados como jalan. Estos sí van a acabar con media vaporera. En un abrir y cerrar de ojos. Híjole, y hasta ni café van a ocupar, así se los van a pasar de jalón. Aquí anda el compa Carlos Lara. Vienen, entran los tamales el compa Carlos. Qué bárbaros. Estos sí van a remangar, oigan. Yo iba a pedir de cenar, pero se me hace que estos me van a dejar mirando. No, hombre, muchachos. Ándele, compa Tele, allá está también bien entrado, cerró por allá. Para venirse a echar tamalitos. Ese compa Tele, con la cachucha agachada y todo, aquí la raza ya lo conoció. Hombre, por acá dice Juyín Chávez, que les manda saludos y que remanguen hartos tamales, hombre. ¡Vámonos! Ay, qué tele. Mejor ni te hubiera dicho nada, Tele. No, no, no. Este tele quiere todo, para acá, para el rancho. Y ahorita lo que quiere es billetes, el tele. No, pues qué barros, muchachos. Bueno, por acá dice el compa Reinaldo Calderón, saludos para el hijado Tele, que le eche ganas. Ese de la cachuchita apachurrada, ese de la cachuchita apachurrada, es el compa, el compa Tele. Ahí no, sobraba media vaporera, pero estos muchachos se van a, van a agarrar con todo. Aquí los ven muy seriecitos, pero son retragones. Bueno, ni modo. Por acá, este, había saludos para Priscila Torres, ¿dónde anda por ahí Priscila? Bueno, ahorita vamos a buscar a esa, a esa muchacha Priscila, que está muy saludada, acá de parte de su papá, y por acá de parte de Alfredito Torres. No, estos muchachos eran de volada, desplumaron hartos tamales. Ya nomás están volando hojas para todos lados. Traen buen pescador, traen buen pescador. Bueno, pues buen provecho para todos estos muchachos, que andan bien, entrados por allá. Ah, por acá nos dice, saludos para la cuñada Mari, de parte de Mari Calderón. También por acá, para el barote, de parte de Tavo Contreras. Exactamente, mi compa Diego Torres, salieron buenos para la masa. Estos están bárbaros. Te digo que yo pensaba, echarme un tamalito de cena, pero como los ve, así como los vi de bravos, no van a dejar ni las hojas, ni la seña, van a dejar ahí donde comieron. Bueno, por acá, este, vamos a seguir saludando a la gente que nos está acompañando. Ahí para Benito Gómez, para Israel Torres, y para Alfredo Torres, para René Campos, para el amigo Armando, dice que hay saludos para la güera, ¿cuál güera, compa? Para Toñita Sosa, para Rey Calderón, para Blanca Martínez, para Diego Torres. Bueno, el siguiente año ya nos comentaron que la fiesta de la Santa Cruz será aquí en la casa de enfrente, nomás para que le tantien cuántos tamales, oiga, cuántos tamales. Bueno, por acá dice saludos para Juan Diego Torres, de parte de Diego Torres, ¿dónde anda por ahí Juan Diego? Vamos a buscar a ese Juan Diego, para hacerle llegar ese saludo. Pues hay poco a poquito, se va juntando más y más gente, por allá sigue el compamen, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ah que mi amigo Diego Torres, no hombre esos ya barrieron con todo, hasta con la mesa van a barrer ay mi amigo a ver por acá ah claro que si este por acá el saludo para el amigo Lupe Torres y el tío Juan Torres de parte de Diego Torres por acá de la gente que está aquí enfrentito bueno saludándonos con mucho cariño al amigo Lupe al compa Juan de parte de Diego Torres la gente que está por aquí conectada en el directo y pues bueno aquí están saliendo los cueritos oigan bien preparados los cueritos están saliendo el día de hoy con repollo y todo lo que llevan salsita rica la gente que nos está mirando yo estoy seguro todo lo que aquí se prepara en México eso exactamente pues bueno esto es lo tradicional oigan en estas fiestas patronales este pues bueno los cueritos no podían faltar con su repollo con su salsa y su mayonesa así es como se preparan por acá en Ciudad del Maíz bueno por acá nos llega el saludo para la señora Alejandra Calderón dice que está preparando por acá los los cueritos de parte de Mario Martínez ¡Vámonos! ¡Vámonos! Santa Cruz claro que sí con mucha emoción que Dios los bendiga a todos a todos a viajar en esta mucha noche también gracias a ustedes por estar aquí con nosotros claro que sí pues bueno muchos saludos dice Mari Calderón dice saludos para mi mamá que ni se acordó de mí besos abrazos saludos a todos ándele ándele Mari a las madres a todos familiares a todos claro que sí pues bueno ahí está no se nos ponga celosa Mari ahí le está mandando ya saludos besos abrazos y apapacho su mami que por acá está pues bueno bien entrada para todos para mis hijas para todos familia y mis nietos que Dios me ha notado este año una gran bendición de nietos ándele ahí está bueno también por acá el amigo Juan Zacarías Calderón dice saludos para la tía Aleja desde Florida ahí está bueno mis amigos ahí están los saludos ya se le juntaron ya se le juntaron los niños por acá a doña Alejandra y pues bueno oigan que que ricos están por acá todos los antojitos que está vendiendo doña Alejandra saludos para toda la gente bonita del rancho de San Antonio de parte del amigo Damián Lara y por acá este pues el amigo Reinaldo Calderón también ya desde temprano mandándole saludos a su hermanita Alejandra que acá está de este lado desde temprano pues muy muy este muy tempranito empezó a saludarle por acá el saludo también para Prisca Torres de parte de Alfredo Torres y hay un saludo para el amigo Mariano Sánchez que se reporta desde Monterrey Nuevo León para el amigo Yuyo de parte del Pelón vámonos ahí está el saludo para el compa Yuyo de los patrocinadores oficiales de COVID por la banda para el amigo Memo también que nos invitó para estar el día de hoy aquí en el rancho aquí en San Antonio pues bueno cada rato andamos por acá a este lado a toda la familia Lara que andan por acá también toda la gente de aquí del rancho que está presente acompañando a la Santa Cruz y pues bueno por acá también nos estaban mandando hace ratito un saludo para toda la gente que nos anda acompañando dice saludos a Norbis Norbis Mata por acá nos llegan saludos para Norbis Mata vámonos y dice que manden saludos también de parte de Mari Calderón pues bueno mis amigos muchas gracias a toda la gente que está acompañando a la Santa Cruz esta fiesta es para la Santa Cruz para mi amiga de amarillo hace rato le estaban mandando saludos también más que no lo encuentro quién era el que estábamos allá con lo de la víbora oiga nomás estaba burlando nosotros como andamos allá corriendo vámonos bueno aprovecho y mándale saludos a su familia oiga a su gente que la están mirando aquí en pantalla mire porque la están viendo aquí van a decir que no les mandó ni un saludo ándele la gente que está por allá en Florida toda la gente que la está mirando pues bueno les mandamos un saludo enorme sigasela pasando muy bonito y por acá doña Vicenta nos dice que va a mandar más saludos vamos a ver para quién a quién nos va a mandar saludos dice para la familia Zacarías Torres de parte de Ángela Zacarías vámonos saludos también para Blanca Martínez de parte del amigo Germán y por acá dice saludos a la maestra Juanis desde el olivo de parte de Alma Hernández Peña ah claro que sí un saludo muy especial para la maestra Juanis para toda la familia Calderón de parte de Juan Zacarías Calderón para acá para Reinaldo Calderón de parte de Mari Calderón a ver vamos a ver a la abuelita Vicenta que por acá está de este lado vamos a ver a quién le va a mandar más saludos a quién se le pasó doña Vicenta a ver díganos a quién ándele a los de Mississippi vámonos a ver si hay mucha nietada por allá hijos y nietos bueno para todos ellos que no se le pongan chipi los de aquí oiga claro que sí ahí están los saludos de parte de doña Vicenta y por acá a este lado a ver también ustedes queremos tomar saludos saludos a todos mis hermanos de equipo para mi hijo de Canadá y mi hermano y para mi mamá de Río Verde y mi hermana también vámonos ahí están esos saludos enormes pues bueno que se la sigan pasando muy bonito disfruten de las danzas y pues bueno un ratito más por allá hay que entrarle otra vez a los tamalitos ándele pues bueno amigos ya viene otra vez con nosotros por allá la danza de Cárdenas a ver por acá hay unos saludos de parte de mi amigo que ya tiene rato por acá a ver don Lencho mándele saludos a la gente don Lencho manda un saludo no 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 saludos pero ajá a un Víctor de Zamachihue ándele a la gente de Zamachihue no a Víctor a Víctor sí de Zamachihue que está en los otros lados a ver Víctor de Zamachihue que está allá en Estados Unidos que está en Nisipi en Nisipi vámonos mire ándele ahora sí lo aprovecharon oiga el amigo Lencho ahora sí ahora sí se mandó don Lencho no pues ya es pegue que trae usted yo qué quiere que haga no pues excelente la fiesta ay güela ahora sí lo aprovecharon ándele para toda la gente de Zamachihue de parte de don Lencho ándele para Víctor que anda por allá en el Gabacho en Nisipi ándele ahí está ya me vino a hacer llegar su salud acá el compañero ahí estamos don Lencho ya está se mandó por acá bueno por acá nos llegamos vamos a hacer llegar ese saludo doña Vicenta por allá le manda saludos este su hijo Damián Lara muchos saludos de parte de Damián Lara que la está mirando y pues muy contento de estarla mirando aquí a través de pantalla para Pedrito también le mandamos el saludo ándele para Belito ándele misa le mandamos el saludo misa de parte de acá de doña Vicenta que aquí está muy contenta saludos para Norma de parte de Mari Calderón ámonos bueno por acá teníamos un saludo pendiente para la señora Alejandra Calderón Alejandra Calderón y para Mario Martínez de parte de Cristal Calderón que nos mira desde Florida vámonos claro que sí ahora sí ándale irá y conmigo hasta hasta pachurraba la cachuchita acá la de Pelitos Rosas hasta Ray le anda dando con Patel ahora sí ahora sí ahora sí ahí Ya están de regreso con nosotros Las muchachas De la danza De Cárdenas Bienvenidas muchachas Amigos nuestros ya estamos de regreso con ustedes Y bueno nuevamente Llegan al escenario La danza de Cárdenas Atenas de Dios Pues bueno Mi gente linda Regresamos regresamos Esta es la tercera y última intervención De la danza En honor A San Juditas Tadeo Que vienen directamente Desde el vecino municipio De Cárdenas Participando En la fiesta en honor A nuestra Santa Cruz Aquí en San Antonio De Cárdenas Amigo Armando No hombre los tamales están de rechupete Bueno Continuamos Continuamos En la última intervención De la danza Que viene directamente Desde Cárdenas Tau Número Adiós Adiós Padre ¡Gracias! 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 Bueno, pues gracias a todo el público también que nos acompaña, a toda la gente que está presente en esta festividad ya en honor a la Santa Cruz. A los caseros, hombre, que andan con todo al día de hoy. Bueno, gracias por recibir a la Santa Cruz, a la familia Lara Torres, que el día de hoy están muy contentos por acá de fiesta aquí en San Antonio. Doña Vicenta no se ha ido, aquí sigue acompañándonos, no se quiso perder la participación de Nueva Cuenta de la Danza. Y aquí está todavía con nosotros el amigo Tele, ya se fue. ¡Vámonos! ¡Diezvecelo para su casa! ¡Ay, cuérala! ¡Vamos a mandarles saludos a nuestra amiga Socorro Juárez García! Por allá el saludo también para toda la gente delincada, para todos los Hernández, la gente que se reporta por allá de Houston, Texas. ¡Gracias! ¡Gracias! Claro que sí, saludo enorme para nuestra amiga María Socorro Juárez García, que nos está sintonizando desde Monterrey, Nuevo León, de la gente que también siempre nos acompaña en todas las festividades donde andamos. Pues bueno, hoy estamos de fiesta aquí en San Antonio. ¡Gracias! El saludo para toda la gente de San Antonio, de parte de Briseida Vázquez. ¡Gracias! El saludo para el huicho de Quinto, que andan por ahí en Palomas, de parte de Benito Galavís. Saludos también para la danza de Santa Cruz de Cerros Blancos, especialmente ahí al compa José Junior Zapata. Bueno, por acá se van a estar presentando en el custodio próximamente. ¡Gracias! 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 también el saludo para toda la gente que nos acompaña acá en este ladito visitando la Santa Cruz saludos para todos los danzantes de parte de Ladio Martínez la gente por allá de Guido Palomas misajes por acá de la danza un saludo por acá para el Juanillo para el Chino y el Lalo donde andan muchachos saludos para el Chino para el Juanillo y para Lalo parte por allá de Armando y de Ito Torres sabe quien será Ito Torres por aquí está reportando y bueno es parte de Denise Aguilar Campos el saludo para la danza de San Antonio por acá están las muchachas tarde pero sin sueño dicen vamos a ver si van a danzar o no si van a danzar muchachos un ratito más tienen la participación de las muchachas de la danza de aquí de San Antonio danza Inmaculada Concepción de María un ratito más se estará presentando también la danza anfitriona oigan la están dejando hasta el último bueno por acá nos llega un saludo para Vivín Chávez de parte de su prima Wendy y también de parte de toda la danza Ave María de Elegido Limonal bueno claro que sí pues muchas gracias a la danza Ave María de Elegido Limonal que se hicieron presentes hoy por la tarde aquí en San Antonio también a los muchachos de la danza de caballito que estuvieron acompañándonos de Álamos de Abajo muchas gracias muchachos de la danza de San Judas Tadeo y por supuesto el agradecimiento enorme a todos estos muchachos y muchachas que vienen desde Cárdenas y que bueno esta es su tercera intervención acá nos llega un saludo de parte de Adriel García Cruz para los Bocaseca de Zamachigüe que radican en Norte Carolina y por acá el saludo a la danza de San Judas de parte de Annali Mota Ramírez Muchachos ya me marié un saludo para toda la familia que anda por ahí en Kilgore, Texas la familia Luna de parte de María Espinosa y por acá un saludo también para Laura Guiana de parte de Araceli Martínez de parte de Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, nuevamente que se oiga fuerte, fuerte el aplauso para la danza que viene desde Cárdenas. Pues muchas gracias muchachos y muchachas. Excelente sus tres intervenciones, excelente sus tres participaciones el día de hoy. Gracias. Y pues bueno, el día de hoy solo nos resta recibir a la danza anfitriona, a la danza de casa, la danza de aquí de San Antonio, danza de la Inmaculada Virgen María de Guadalupe. Pues bueno, nos falta nada más recibir a la danza de casa y con eso cerramos esta festividad en honor a nuestra Santa Cruz. Gracias. Por supuesto, vamos a seguir mandándole saludos a la gente que nos acompaña en la transmisión en vivo. Dice por acá, saludos. Saludos para toda la gente linda de San Antonio de parte de Ramón Flores Portillo, que se reporta desde Long Beach allá en el estado de Texas. Y que siempre lleva en su corazón especialmente a su hermanita Hilda Portillo. Pues bueno, el saludo muy en especial para Hilda Portillo de parte de su hermano Ramón Flores Portillo. Por acá también queremos saludar con mucho cariño a Guadalupe Castillo Pintor hasta Ejido Gallos Grandes. Por ahí nos vemos también en sus fiestas patronales 16 y 17 de julio. Por ahí andaremos en Gallos Grandes. Saludos para Gerardo Barrón y por supuesto por acá el amigo Yuyín Chávez saludando a Susana, la coordinadora de la danza de San Judas Tadeo. Y también un saludo muy especial para Rosario. Claro que sí, ahí están los saludos para las coordinadoras de esa hermosa danza que nos ha acompañado en esta noche ya de fiesta. ¡Gracias! 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 Bueno, también nos llegan las felicitaciones para la danza de esta hermosa comunidad de San Antonio de parte de Mari Calderón! ¡Gracias! 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 Por acá nos llega un saludo para los sanguianos de San Juan del Meco Y bueno para todos los danzantes de parte de Angelita Que por acá nos está mandando mensajes Angelita Anguiano, pues bueno ahí está el saludo para los sanguianos Que le echen muchas ganas a la danza Un saludo para Chano Juárez Por ser el día del albañil de la gente por allá De los álamos de abajo Y el saludo también para Marisela García Gracias por invitarnos por allá a los charcos Pues bueno vamos a ver si buscamos patrocinadores para irme allá Por allá para aquel lado Saludos también por acá Para mi salida Lara Torres Saludos para la danza a las niñas Por allá formó Araceli Torres Portillo Un abrazo hasta el cielo También el saludo Para la gente que nos mira desde allá Desde Baltimore Allá en el estado de Texas Marisela García Marisela García Marisela García Y bueno el saludo también para todos los espectadores que nos están acompañando Acá a este ladito toda la gente que se vino a disfrutar un ratito de danza Todas las familias que nos acompañan en esta tarde Gracias gracias por andar aquí Bien pues es por allá el compa flaco que anda con todo Y pues bueno también vamos a mandarle un saludo a los cachorros de San Antonio Al equipo de béisbol de aquí de casa Bueno aquí también tienen mucha fanaticada Estamos aquí en laicia que nos acompañan en esta tarde Vamos a dar un saludo a los cachorros de San Antonio Vamos a dar un saludo a los Un saludo a los cachorros de San Antonio Vamos a dar un saludo a los cachorros de San Antonio y bueno pues claro vamos a mandarle saludos también a nuestro amigo el guache el guache salas también le queríamos saludar con mucho cariño de la gente que nos ha patrocinado aquí en el rancho bueno por acá a este ladito nos llegan saludos para la tía Inés el tío Rosendo y la abuelita Vicenta por acá está atrasito doña Vicenta de parte de Misael Lara Torres que también nos acompaña en esta transmisión en vivo bueno el día de hoy estamos cerrando esta transmisión con broche de oro con las muchachas de la danza de aquí de San Antonio en vivo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.